Ah, sí. Jeroglíficos, Nacho. Wow. Usted se ha fijado que a veces esas camisas, las camisas tienen por aquí una etiqueta larguísima llena de jeroglíficos. Y uno no entiende ni forro de lo que dice ahí. Eso tiene triángulos cuadrados. Véala. Ay, ay, ay. Tiene triángulos cuadrados. Tiene el botón, por si le pierde uno. El botón. Y uno no sabe qué es lo que dicen esos jeroglíficos. Bueno, pues yo les voy a explicar para qué sirven los tales jeroglíficos que trae la etiqueta de la ropa. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan estos jeroglíficos? Te voy a enseñar, pero primero te voy a dar unos tips de lavado en casa. No sobrecargues la lavadora. Procura eliminar las manchas antes. Lava con agua fría. Protege las prendas delicadas. Separa los tejidos por colores. Tiende la ropa al revés. No estrujes ni retuersas. Plancha por el reverso. Y ahora sí, vamos a mirar de cerca estos símbolos. Se puede secar en la secadora. No retorcer para escurrir. Se puede usar lejía o blanqueador. Limpieza en seco con diferentes tipos de disolvente. Lavado a máquina normal con centrifugado normal. Temperatura recomendada señalada con números adentro. Lavado a mano con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Planchar a temperatura baja máximo de 110 grados centígrados. Planchar a temperatura alta máximo de 200 grados centígrados. Lavado a máquina ciclo corto con centrifugado corto. No lavar con agua. Planchar a temperatura media máxima de 150 grados centígrados. No usar vapor de plancha. No se puede secar en la secadora. No se puede planchar. No se puede usar lejía o blanqueador. Y no se puede limpiar en seco. Así que ya lo sabes, de ti depende la durabilidad de tus prendas. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Toma nota. ¡Gracias!